Entre la fauna más emblemática del Pleistoceno hay algunos animales verdaderamente imponentes, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, los llamados comúnmente como alces gigantes o alces irlandeses, aunque como veremos ni eran verdaderamente alces ni se restringían únicamente a Irlanda. Su nombre científico es Megaloceros, y están entre los cérvidos más grandes que han existido. Con unas colosales cornamentas que podían llegar a medir 3 metros y medio de punta a punta y un porte verdaderamente majestuoso, estos animales han alimentado la imaginación acerca de la prehistoria y no exclusivamente desde el estudio científico. Hoy vamos a conocer algunos datos sobre estas criaturas que convivieron con nuestros ancestros y que incluso fueron representados en las pinturas rupestres de algunas cuevas. ¿Listos? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este, el canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesca Escó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de fauna del Pleistoceno, uno de mis temas favoritos, y en concreto de una especie muy emblemática del Pleistoceno, los alces gigantes o alces irlandeses, los megaloceros. Los primeros restos fósiles de lo que hoy conocemos como megaloceros giganteus fueron hallados ya en el siglo XVII, mucho antes de que existiera la paleontología ya establecida como una ciencia formal. De hecho, en 1695, el naturalista irlandés Thomas Molinaud describió una gran cornamenta fosilizada encontrada en una turbera del condado de Tyron, en Irlanda del Norte. Por supuesto, en aquella época aún no se había aceptado plenamente el concepto de extinción que fue propuesto por George Quivier, por lo que Molinaud pensó que debía pertenecer a algún tipo de alce que por allí no habitaba, pero que debía vivir en otras regiones más al norte. La primera descripción formal científica no llegaría hasta 1799, cuando el naturalista alemán Johann Friedrich Blumenbach nombró la especie como alce gigantea, tomando alce como una variante del género alces, género al que pertenece el alce actual. Sin embargo, esta denominación como que quedó obsoleta, se quedó atrás en el tiempo y no fue usada. Además, no cumple los criterios del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. En 1827, el naturalista británico Joshua Brooks usó el nombre megaloceros antiquorum en el catálogo de piezas de su museo, y usó este término megaloceros, derivado del griego megalos, o sea, de gran tamaño, y que era que significa cuerno. Aunque usó la gracia megaloceros, que no volvió a emplearse, en su descripción añadió una frase en latín, cornibus decidius palmatis, o sea, unos cuernos deciduos o caducos, como las astas de los fierbos que se van renovando, y palmados, o sea, con forma de palma, de palma de la mano. Y según el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, esto sí que sería más válido por incluir una descripción. La forma megaloceros, que es la que conocemos hoy en día, se impuso rápidamente en publicaciones posteriores. En 1989, el propio Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, confirmó la prioridad de este término, de este nombre, del uso de la palabra megaloceros, y su validez oficial frente a otras variantes que habían aparecido con el paso de los años y las décadas, como por ejemplo megaceros. De hecho, es posible que encontréis megaceros en alguna publicación antigua. Uno de estos sinónimos, Cervus megaceros hivernibus, fue propuesto en 1844 por Sir Richard Owen, y tuvo cierta difusión durante el siglo XIX y XX. Aún así, el nombre actualmente aceptado de manera plena es megaloceros giganteus, mientras que megaloceros antiquorum se considera un sinónimo sin prioridad. Megaloceros giganteus fue un cérvido de gran tamaño, de la familia Cervidae y la subfamilia Cervinae, y a pesar de su apodo, sobre todo usado en inglés, del alce irlandés o el alce gigante, no estaba estrechamente emparentado con los alces, sino más bien con los gamos y con los ciervos, como demuestran estudios tanto anatómicos como genéticos. Los fósiles los muestran un animal verdaderamente imponente, con una altura de 2 metros hasta la cruz, y un peso estimado entre 500 y 700 kilos. Su rasgo más espectacular, por supuesto, era la enorme cornamenta, estas astas palmadas con forma de palma que desarrollarían los machos adultos, con una envergadura que podía alcanzar los 3 metros y medio de punta a punta y que podían pesar entre 35 y 40 kilos. En cuanto a su paleoecología, Megaloceros habitaría espacios abiertos, como estepas, traveras o claros, donde su gigantesca cornamenta no sería una desventaja. Análisis de isótopos estables y de desgaste dental indicarían una dieta mixta con elementos tanto de pasto como de ramoneo, lo que sugiere una alimentación bastante flexible, adaptada a las condiciones de su entorno. Los humanos modernos convivieron con los megaloceros y dejaron constancia de ello en el arte rupestre. Este ciervo gigante aparece representado en pinturas en cuevas. Por ejemplo, en Lascaux, en Dordogna, en Francia, se han identificado figuras de grandes cérvidos con astas palmadas de gran tamaño que posiblemente correspondan a esta especie. Por otro lado, en la cueva de Chauvet, y que es más antigua, tendría a 32.000 años de antigüedad, también se han señalado representaciones de cérvidos, pero parece que la atribución de que sean megaloceros no está tan aceptada, está más discutida. Si bien los restos fósiles más conocidos son los que proceden de turberas irlandesas y de ahí este sobrenombre de alce irlandés, recordemos que en las turberas las condiciones de conservación son muy buenas. Pero lo cierto es que su distribución fue bastante más amplia. Se han encontrado sus fósiles desde Irlanda hasta Siberia, lo que indica una presencia bastante extensa en estos ecosistemas de Eurasia. De hecho, en Siberia se han datado restos de megaloceros, que tendrían unos 7.000 o 7.500 años de antigüedad. Y esto ya es post-Pleistoceno, esto ya es holoceno. De manera que es posible que se hubieran refugiado en algunas zonas remotas que todavía conservaban las condiciones climáticas del Pleistoceno. Y allí aguantaron un poquito más. Esto sugiere que su extinción no fue repentina y abrupta, sino más bien gradual, posiblemente causada por una combinación del cambio climático, el fin de las condiciones en las que estaban adaptados con el fin de las glaciaciones, y la presión de la caza humana, como no. ¿Qué os parece? Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando vídeos que no os podéis perder. Así que, para no perderos ningún detalle, os recuerdo lo de siempre. Primero, suscribiros al canal, si todavía no lo estabais, que nunca se sabe. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algún contenido nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación para Arc, ya que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.